A ver, a ver, ¿me va a ir aquí? ¡IQUIERRA! Vale, vas, vas solo, vas solo. ¡No fuera! Vale, por abajo, bien, bien, bien. ¡Tú ya que qué hacéis! ¡Puede por ahí por abajo! ¡Créalo! ¡Vai! Pues con la gasolina que tiene, ¡dame tres vueltas! ¡Buena! ¡Buena, eh! ¡De la mierda! ¡Respito! ¡Oh, Dios! ¡Cuate pa' vuera! Vale, vas, vas solo. ¡Vas solo! ¡Oye, Dios! ¡Cuate pa' fuera! Vale, por abajo, bien. ¡Ven, ven, cuán, 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 cuán! ¡¿PUÉS?! ¡Para! ¡Para que te queden bien! ¡Contar de ahí bien! ¡A ver, a ver, mira! Oye, pues con la gasolina que tiene, dame tres huecas, buena, buena, eh, la buena, vale, ya está, venga, dale, a ver, a ver, a ver, me oye, por esto, y que pare, a ver, ahora mismo, porque queda poca gasolina, vale, 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 ya, a ver, a ver, no raja, maloseltos, hasta allá, hasta allá, vale, vale, vas solo, vas solo, ostiao, est collaborate, crear un saic, por dentro, or насколько, le mantente por arriba, mantente la posición ahí arriba, si, bien, si, bien, si, bien, bien, ¡Muerte por dentro! ¡Hostia! ¡Pues fuera! Vale, vas, vas solo, vas solo ¡Pues fuera! Mantente ahí, ahí, por abajo No te muevas Vale, vas, vas solo, vas solo ¡Pues dentro! ¡Muerte inside! ¡Pues dentro! Vale, vas, vas solo ¡Pues dentro! ¡Pues fuera! Mantente por arriba Mantente por arriba Mantente por arriba Vea inside ¡Pues fuera! Vale, vas, vas solo ¡Pues basta! ¡Pues fuera! Mantente por arriba Mantente por arriba Vamos ¿Sabes? Con esto Voy a pintar